15 días después del secuestro del general Alzate, Noticias Caracol regresó al corregimiento de las Mercedes y se encontró con un panorama desolador. Sus pobladores denunciaron que llevan dos semanas sin poder salir a trabajar porque temen que la guerrilla atente contra sus vidas. Este es un informe de nuestro enviado especial, Luis Eduardo Maldonado. Este es el corregimiento de las Mercedes. Hasta hace 15 días los colombianos no sabían de su existencia. El mundo entero vino a saber de este lugar por el secuestro del general Alzate, un lugar que tiene muchas necesidades. Ahora sus habitantes tienen el temor de que vuelvan nuevamente al olvido y que el gobierno no les dé la mano para superar las dificultades que a diario padecen. Con la liberación del general Alzate la calma volvió a las Mercedes. Los niños salieron nuevamente a jugar en improvisados escenarios deportivos, no tienen canchas, juegan al lado del río Atrato. Los niños tienen mensajes y solicitudes. ¿Qué es lo que le está pidiendo el presidente Juan Manuel Santos? Que haga por y lo mande a una canchita que nosotros tenemos en un charco para jugar. Estos 15 días para los habitantes de las Mercedes han sido muy complicados. Los residentes están denunciando que tuvieron que pasar muchos problemas. ¿Cuál es su nombre? Salomón Rodríguez Baloy. Salomón, ¿cómo es la cosa de que usted no trabajó durante estos 15 días de secuestro del general? Porque no podíamos ir, nosotros generalmente trabajamos en los ríos, allá tenemos el plátano sembrado, allá conseguimos el pescado, allá cortamos la madera. ¿Por qué no iba a trabajar allá? Porque por miedo de que alguna persona del montaje fuera del ejército o también el grupo armado, armados de la ley, fuera a tomar represalias con nosotros. No tenemos contacto con nadie, nosotros somos unas personas civiles y especialmente lo que hacemos es trabajar, como lo dice mi amigo, trabajar en el campo. Me dice usted que tiene muchas necesidades, ¿cuáles son? Principalmente salud, energía, salud quieren tener principalmente los mismos niños que están bastante pagando trabajo, educación, de todo. ¿Están olvidados? Estamos olvidados del gobierno, sí, porque el gobierno no los ayuda en nada acá, tenemos muchas necesidades, estamos el pueblo en el oscuro, no tenemos energía y también somos bastante pobres. Estas personas ahora quieren volver a la normalidad, se quejan porque no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen luz, no tienen salud. Sin embargo, tienen miedo de volver nuevamente al olvido, pero confían en que el secuestro del general Alzate permita que el gobierno los tenga más en cuenta y que las ayudas comiencen a llegar. En el corregimiento de las Mercedes en el Chocó, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.